Vamos a avanzar todo, mujeres, hombres, niños. Esa es mi política para que ustedes sepan. No tengo ningún compromiso con ningún político. Al lunes voy a conversar con el director. Me preocupa. Alguien me va a decir, ah, el lonco está vendido. Hablaron de mapas. No entienden las cosas como mapuches que son. Somos todos mapuches y teníamos que ser unidos. No hay vuelta que darle, así que seguir adelante nomás. Porque ya lo que pasó, ya no se puede dormir tranquila. La gente tiene fe de Dios. Vamos a encontrar una pala para ti sola. Rosa está buena, Rosa.